Viral Colocaron cámaras de seguridad sin avisar y esto hicieron las empleadas. Las mujeres desataron una ola de reacciones en redes sociales por cuenta de lo que hacían en horas laborales. Las cámaras de seguridad son dispositivos necesarios para el registro de lo que sucede minuto a minuto en las instalaciones de un negocio, empresa o residencia. Estas están generalmente ubicadas dentro de las instalaciones, pero también suelen estar en la parte posterior para dar cuenta de lo que acontece en el entorno. Son herramientas muy útiles en los momentos que hay robos, accidentes o cualquier tipo de incidencia que haya que revisar. No obstante, las cámaras de seguridad les jugaron una mala pasada a dos empleadas en una oficina, que sin darse cuenta hicieron todo tipo de cosas en horas laborales inocentes de que nadie las estaba viendo. El videoclip difundido en redes sociales se aprecia como dos mujeres trabajan en la recepción de una oficina, hacen de todo tipo de cosas menos trabajar, chateando y hablando entre ellas, una de ellas con los pies sobre el escritorio, haciéndose manicure, planchándose el cabello y hasta viendo series. También es importante mencionar que en el lugar el flujo de personas casi es nulo, por lo que se presume que las mujeres tampoco tuvieran mucho que hacer, si se trata de atender clientes. Cuando se dieron cuenta de las cámaras, las empleadas se encontraban acostadas en el piso detrás del escritorio. Cuando una de ellas se da de cuenta de la instalación de la cámara, le avisa a su compañera y de inmediato se reincorporan y se ponen a trabajar. Cuando ponen cámaras y no te avisan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!